¡Ey! ¡Ey! Ayer hice un vídeo quejándome de lo que han hecho con modo carrera en la penúltima actualización Ahora no, en la actualización 1.06 Ha salido la actualización 1.07 Y no dicen nada en el parche de que hayan arreglado lo de modo carrera Y por eso me he venido aquí a mirar si los jugadores habían vuelto a su valoración No, no han vuelto a su valoración Los jugadores siguen con esta media baja Veremos si a lo largo de este episodio la recupera Vamos a dar una semana de margen Vamos a ver que ocurre durante esta semana Vamos a ver si los jugadores siguen subiendo Si recuperan la valoración que tenían Si siguen bajando Vamos a ver Pero ha salido ya una actualización posterior a la 1.06 Que es la que generaba el problema Y de momento No han dicho Decir no han dicho nada Tampoco la 1.06 dijeron que Tampoco dijeron nada de que hubiesen tocado punto carrera Pero evidentemente lo han tocado Y la 1.07 tampoco han dicho nada de que lo hayan tocado No sé, no tenemos claro Si lo han tocado realmente o no En fin, vamos a continuar Tenemos aquí el mes de septiembre Tenemos Carabao Camp contra el Bayern de Múnich A ver, va a ser casi imposible pasar la eliminatoria Pero y si el Bayern de Múnich se confía Porque somos un equipo de cuarta división Y pasamos Pues oye, nos meteríamos en qué eliminatoria Esto es ronda 3 Ronda 3 y aquí quedan muchísimos equipos No sé cuáles serían las próximas rondas Si 16 avos, si octavos, la verdad No tengo ni idea Vamos a empezar, vale Tenemos partido contra Cagliari Y estoy haciendo un poco de tiempo Porque no recuerdo contra quien me dijiste que jugase Pero vamos contra Cagliari ni de coña Así que nada Vamos con el equipo titular Y vamos a intentar ganar a Cagliari De momento nos está costando Vale, de momento nos está costando El comienzo está siendo bastante duro Y vamos a ver Porque Ah, bueno Pues me habéis dicho Me habéis dicho de jugar con muchos equipos Sí Eh, no, no me habéis dicho de jugar con ninguno Ahora decidiré yo contra qué equipo jugamos Y sin más Este primer partido contra Cagliari Marca Castro Empata Szymanowski Todo lo que no sea perder fuera Es bueno Carrillo nos había puesto por delante Y Sau al minuto empata Tío, al minuto, tío Puedes esperarte un poco Tarnos un poco ahí La ilusión de ganar el partido Pero no, no, no Al minuto empata Pues nada Pues dos a dos contra Cagliari Mejor empatar que perder Y fuera de casa ya sabemos Que es más probable perder que otra cosa Estamos ahora mismo Puesto catorce Más o menos mitad de tabla Son 24 equipos Más o menos mitad de tabla Mitad de tabla baja Estamos ahora mismo Y tenemos entrenamientos Entrenamientos son los que suben Recio y Silva Veremos a ver en qué acaba esto Veremos en qué acaba esto Porque Silva sube setenta y cinco Recio setenta y siete Mantendrán setenta y siete Y setenta y cinco O baja Vale Decía Vamos a dar una semana A ver qué pasa No hay que dar una semana Hay que dar tres minutos Tres minutos Que es lo que llevamos de vídeo Para saber Que no han arreglado una mierda Y que el problema De las valoraciones En modo carrera Sigue existiendo No hay que dar más tiempo No hay que dar más tiempo He dicho Vamos a dar una semana A ver qué pasa No hay que dar una semana Tres minutos Hacemos un entrenamiento Recio sube setenta y siete Silva setenta y cinco Y ahora mismo Recio tiene setenta y seis Y Silva tiene setenta y cuatro Ea Ea de verdad Ea no lo ves Pero Ea No lo ves Spectre se pasa al pez Eso fue buenísimo Tío No me lo esperaba Tío En comentarios Diciendo Diciendo rimas De esas De De Ea no lo ves De Ea no lo ves En fin Ya hemos visto Lo que ha pasado Seguimos teniendo Un mismo problema De las valoraciones Una semana después Han sacado un parche Para arreglar Para arreglar El delay de mierda En vez de arreglar esto Ea En fin No sé Jugaremos contra Sassolo Yo creo Vamos a jugar contra Sassolo Yo creo que es un partido Interesante Tenemos este contra el PAOK Vamos con el equipo titular Sin más Ea ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada No No podemos hacer nada Yo ya me he quejado Yo ya hice un vídeo ayer Quejándome Lo que podéis hacer Es compartir el vídeo Compartir el vídeo Que más gente vea Qué problema estamos teniendo Un modo carrera Qué problema estamos teniendo Un clubes pro Y Y no sé si No sé si vamos a conseguir Algo con esto Sinceramente Pero bueno Si No sé si se mueve Y eso pues Igual Igual reacciona No sé Ha marcado Prilovic Ha empatado Simanovski Vuelve a marcar Prilovic Prilovic Pichichi de la liga Y bueno Simanovski No se queda corto tampoco Que mete otro más Y otro 2 a 2 Otro 2 a 2 Cuando dije que esta liga Iba a ser igualada Lo decía por esto ¿Vale? Es una liga igualada Es una realidad Es una liga igualada Todos los equipos Tienen la misma valoración Y pasan estas cosas Resultaban muy ajustados Resultaban muy ajustados Todo el rato Recio y Silva Pues Los habéis visto antes Han subido a 77 y 75 Ha sido avanzar Y han bajado Es que de hecho Creo que ni siquiera He avanzado Es que creo que He terminado el entrenamiento Me he venido aquí Y directamente aparecían Con la valoración ya baja En fin Vamos a continuar No nos queda otra Es que no nos queda otra ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo ya me he quejado Yo ya me he quejado Y no sabemos si esto va a durar Una semana Bueno una semana no Ya está durando más de dos semanas No sabemos si esto va a durar Dos semanas Si va a durar tres semanas Si va a durar un mes O si va a durar cinco meses Y hasta FIFA 20 No vamos a tener esto arreglado Sinceramente No sabemos Es que no sabemos Ha marcado San Maximín En el minuto tres Un gol que me toca bastante los huevos Empata el Far Vuelve a marcar San Maximín Es el día de los dobletes Doble T de San Maximín Doble T de Proyevich O Proyevich O como se llame ese Doble T de Simanowski Y perdemos en casa Contra Nifar Toma Toma y Liga Igualada Liga Igualada Pero cuando me toca a mí en casa ¿Dónde está el factor casa? ¿Dónde está el factor casa O cuando me toca a mí en casa? ¿Dónde está? Yo no lo veo No lo veo Tengo un cabreo importante Tengo un cabreo importante Y tenía ganas de ver Que había pasado con la actualización Porque había ido a la actualización La actualización Lo único que dice Es que han arreglado el delay Que tampoco me creo yo Que eso sea verdad Pero bueno No decía nada de modo carrera Pero aún así tenía la esperanza De que hubiesen arreglado algo Porque la otra vez En la anterior actualización No decía nada de modo carrera Y se lo han cargado Y decía Pues bueno Antes se han cargado modo carrera Sin decir nada A lo mejor ahora también lo arreglan Sin decir nada Pues no Ahora no lo arreglan Sin decir nada Sigue igual de jodido Que hace una semana Cuando salió este parche de mierda 1.06 ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer Pero así Así es que no No Es que así no No me gusta jugar modo carrera Así Es que Es que es muy injusto Es muy injusto Es una mierda Es una mierda Es un modo carrera En el que no puede progresar Marca Agustín Zalchevo Venga Vamos a ver si ganamos Zalchevo En casa Lo hemos perdido Con el Niza Y este Contra Chievo Que lo llevamos ganando Desde el minuto 25 Por favor Gracias Gracias Este partido Contra Chievo Que lo llevamos ganando Desde el minuto 25 Lo hemos ganado Con otro gol de Nesini Minuto 88 Y con una roja directa De Eraso También en el 88 Bueno No vamos a entrar A la hora de esa roja Y Nos vamos a olvidar Del partido contra Bayern de Múnich ¿Vale? Van a jugar los suplentes Si ganamos bien Si perdemos bien No vamos a llegar a nada En la copa ¿Vale? A no ser que juegue yo Todos los partidos No vamos a llegar a nada En la copa Así que no No nos vamos aquí A preocupar mucho Del resultado Tenemos Partido Tenemos partido No Tenemos oferta de Rusia Oferta de la selección rusa Oye Muy pronto ¿No? Septiembre Tío Llevamos un mes de competición Y ya me estamos ofreciendo aquí selecciones De momento No hay prisa De momento no hay prisa Tenemos partido contra Bayern de Múnich Después al fin de semana Tenemos liga Así que Paso Paso ¿Vale? Juegan los suplentes Si los suplentes ganan bien Si los suplentes no ganan bien Si los suplentes empatan bien A ver Lo único que A ver Si ganamos Ganamos Si empatamos Hay penaltis Y si perdemos Que es lo más probable Pues nada Pues perdemos Y ya está Una competición menos Menos partidos Menos carga de partidos Para el equipo Además es una competición Que no podemos ganar ¿Vale? La que si podemos ganar Es la Checa Trade Trophy Que esa es una competición Entre equipos Tercera y cuarta Si no me equivoco Y esa competición Evidentemente Si que la podemos ganar Esta no Pero aún así Veis que estamos ganando El Bayern Yo no sé Cómo va a acabar esto Acabamos a ganar El Bayern A ver Es lo que decía La única posibilidad Que teníamos Es que el Bayern Jugase con suplentes Y el Bayern Ha jugado con suplentes Tiene algún titular Pero ha jugado con suplentes Y eso es lo que nos ha permitido Ganar este partido No lo voy a celebrar Por todo lo alto Porque sí A ver Nos hemos cargado Al Bayern Que está muy bien Está muy bien No nos vamos aquí A rayar Ni nada Pero está muy bien Eliminada el Bayern Pero Con moderación Hay que tener moderación Está muy bien Pero el Bayern Iba con todos suplentes Casi Y estamos todavía En la ronda 4 Que ronda 4 que son Esta es la Checa Trade Esta es la Checa Trade Esta es la que yo creo Que sí podemos ganar La otra Vale Aquí tenemos Carabao Cup No Esto es FA Cup Bueno No sé dónde tenemos La Carabao Cup Todavía no tendremos fecha Pero bueno Por lo menos hemos avanzado Oye No está mal No está mal Vale No tengo ninguna esperanza En ganas de esa copa Pero Oye Hemos avanzado de ronda Y eliminando el Bayern Que no son cualquiera Vale Hemos eliminado un equipo De primera Oye Es para estar satisfechos Vale Pero el principal El principal problema Es la liga Vale La liga Hay que mejorar Vale La liga Hay que mejorar bastante Vale Pues los suplentes Dan la cara en la copa Y los titulares Tienen que dar la liga Partido contra Harderfield Hemos perdido antes en casa No quiero otra derrota en casa Equipo No quiero otra derrota en casa Los suplentes Han ganado al Bayern de Múnich No quiero otra derrota en casa Simanowski Simanowski Esta que se la saca Tío Recio se lesiona Ya lo que le faltaba Baja de valoración Cuando ha subido En el entrenamiento Ahora se lesiona Marca Depoytre Depoytre Marca Empata Empata no Marca el 2-1 Martínez cuarta Y Valverde Que hace el tercero Venga tío Bien Bien tío Tenían que dar la cara A los suplentes Los titulares Perdón Y han aparecido en este partido Para ganar a Harderfield Y sumar 3 puntos en casa Tío Bien Buena victoria Buena victoria Nos quedamos en el puesto 11 Como estamos ahora mismo Ahora mismo el líder Está con 20 Son 6 puntos de ventaja Vale Es una ventaja Interesante Vale Lo podemos recortar Si por supuesto Son 6 puntos Vale Pero bueno Es una ventaja interesante Vale La que tiene Es una realidad Que está un poco lejos Vamos a poner aquí No se que me voy a poner Vamos a poner a A Enesiri Por ejemplo Vamos a poner a Enesiri Y vamos a continuar Enesiri ¿Qué potencial tiene? 78 Quizás tendría que poner A uno del filial Porque para poner a Enesiri Con 78 potencial Lo vamos a dejar Ahora mismo Pero seguramente lo cambie Un mensaje Jugador lesionado ¿Quién? Ah bueno Recio 6 semanas Que bien Un mes y medio Un mes y medio Que perdemos a Recio No me gusta No me gusta nada Voy a poner a Valverde Voy a poner a Valverde Porque bueno Pues ha estado jugando Ha marcado gol antes Vamos a darle la oportunidad ¿No? Vamos a poner ahí A Valverde Vesca en el banquillo Y ahora En los suplentes Hay que quitar a Valverde Y hay que meter A Oscar quizás Vamos a meter a Oscar Sí Y aquí Pues habrá que poner A Ojeda Por ejemplo Vamos a poner a Ojeda Por ejemplo Vale Pues con esto Vamos a continuar Con el siguiente Partido de Liga Tenemos a rival En la Carrobao Cup Vamos a avanzar Hasta el partido de Bolonia Y vamos a ver Si tenemos ya rival Que es probable Forma del filial No me interesa ahora mismo No voy a subir a nadie A el filial todavía Vale No hay prisa Y ya tenemos aquí ¿Veis? Las copas provocan esto ¿No? La acumulación de partidos Se nos junta aquí La Checa Trade Trophy Que por cierto Nos ha tocado afuera Joder Que suerte tío Para una competición Que podemos ganar Y nos toca jugar Fuera la primera eliminatoria Vaya suerte que tenemos Y aquí en la Carrobao Cup Nos ha tocado el Arsenal Y nos ha tocado afuera Vale Estamos afuera ya De la Carrobao Cup Vale Es lo que decía tío A ver Hemos eliminado al Bayern Que está muy bien Está perfecto Pero No vamos a avanzar más aquí ¿No? Un partido que no solo Cuando contra el Arsenal Fuera Es imposible Pues nada Aquí juegan los suplentes Aquí juegan los suplentes Porque es partido entre semana Porque después tenemos En el fin de semana Otro partido de liga Así que nada Suplentes contra el Bolonia Vamos a ver Que son capaces de hacer También consigo A ver La Checa Trade Trophy Es una competición Que podemos ganar Pero siempre vamos a jugar Con suplentes ¿Vale? Vamos a jugar siempre Con suplentes Porque Lo importante es la liga ¿Vale? La Checa Trade Trophy Es una competición interesante Podemos ganarla y tal Pero lo importante Es la liga Marca Palacio El penalti Después de que Roland falle uno Empata Nyon Marca ahora Crecci Marca otra vez En el Serie Empatamos otra vez El partido Crecci que ha marcado El minuto de salir al campo Por Palacio El otro goleador Estamos 2-2 Estamos 2-2 Y 2-2 Nos vamos a quedar ¿Podríamos haber ganado el partido? Por supuesto Porque ellos han marcado El penalti Y ha marcado Crecci Al minuto de salir al campo Y porque nosotros Hemos fallado un penalti Mala suerte Mala suerte en este partido 2-2 Al final Pues bueno Es un empate fuera Que como digo Si no pierde fuera Es Bueno Podríamos decir Jugadores con compromisos Internacionales Niomi y Roland Joder Tenemos 2 internacionales En el equipo Tenemos 2 internacionales En plantilla Poco a poco Irán siendo más Partido de Liga De nuevo Ahora el fin de semana Contra Tino Motequie Vamos Vamos con el equipo titular Para este partido ¿Vale? Y con el equipo titular Pues espero sumar Otra victoria en casa Como la de antes Frente a Frente a quien ha sido Frente a Haverfield Marca buena Empata Simanowski Venga vamos tío Simanowski está muy fuerte Simanowski se nota Que es el jugador Con más media del equipo Es el que está tirando Del equipo Completamente Empate a uno De momento Con esa gol de Simanowski El gol de bueno Para Tino Motequie Marca Che Che Empata Simanowski Y otro 2-2 Madre mía Cuantos 2-2 Llevamos en este episodio Llevaremos 4-5 Madre mía Otro doblete De Simanowski Y otro empate En casa Otro partido En casa Que no ganamos Tío Hay que aprovechar Los partidos En casa No puede ser Que empatemos En casa Contra Tino Motequie Joder Bueno Silva sube 75 Ha recuperado 75 de media No sé No sé No sé Parece que ha recuperado 75 de media Recio ha recuperado quizás 77 Recio ahora tiene 77 de media otra vez No entiendo nada Bueno decía Simanowski es ese jugador con más media No El jugador con más media Es Lunin Pero arriba Sí que es Simanowski Y es el que al final Se ve más Si Es el que marca los goles Pues es el que más se va a ver Aquí en la simulación Y Lunin Pues bueno Tiene Es el que más media tiene Pero bueno El rendimiento de Lunin Pues No podemos decir Que este asiento Que este siendo Demasiado bueno Porque estamos encajando Muchísimos goles Llega la copa Llega la Checa Trade Trophy Juegamos contra Burma Y vamos con los suplentes Como he dicho Las copas Son de los suplentes Y esta copa Que es una de las copas Realmente la única Que podríamos ganar Hemos tenido la mala suerte Que nos ha tocado jugar fuera Es probable Que quedemos eliminados En primera ronda Pero bueno Nos beneficia esto Realmente no nos beneficia Ni nos Bueno Perjudicarnos Y que nos perjudica Porque tenemos ahí Una competición menos Que podríamos llegar a ganar 3-1 Pero no tenemos nada que hacer Con un suplente Si fuera No teníamos nada que hacer Hemos marcado un gol Y al final Lo que digo Tampoco es que nos perjudicase En cuanto a calendario Porque al final Las copas las juegan Los suplentes Y No creo que Siendo un equipo De cuarta división Nos fuese a pillar Ninguna semana Con 3 partidos Así que realmente Bueno pues es una competición Que van a jugar los suplentes Los suplentes han sido Los que lo han perdido No podemos hacer más Los suplentes ahora Pues aprovecharán Los partidos de liga Que haya Que haya en 3 semanas Que no van a ser muchos Ojo porque tenemos Parón internacional Ojo porque este partido De Sasuolo Nos viene en un parón internacional Quiere decir esto que Nos viene bien a nosotros ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Internacionales Dos suplentes Nihon y Rolán Así que No perdemos a ningún titular Pero el Sasuolo Si pierde jugadores titulares Vamos a ir al partido Como digo Nos viene bien Nos viene bien A ver Voy a quitarme esta camiseta De italianos Para enfrentarme a Sasuolo Mucho cachondeo ya Y Me gustaría ver El once del Sasuolo Pero parece que no va a ser posible Bueno veis ahí Dificultad definitiva Cuatro minutos Sin más Nos vamos a ir al partido Me gustaría ver el once Tío Ahora si podemos Le traemos uno de juego al once Pero Berardi por ejemplo No debería estar en el Sasuolo Debería estar con la selección italiana Ahora veremos Estamos aquí en el estadio de Nadia Crown Lane Sasuolo no tiene el estadio oficial Y me gustaría ver el once del Sasuolo Vamos a ver el once del Sasuolo Antes de comenzar el partido Vale No vamos a ver la salida Me meto aquí directamente Y si está Berardi Berardi no va con la selección Locatelli no va con la selección tampoco Consigli no va con la selección Vale pues nada El Sasuolo no pierde a nadie Nada Jugamos contra el Sasuolo Vamos yo diría que casi todos Quizás le pierde a un jugador o dos Pero Pero tiene casi todos sus jugadores importantes No Se le ha ido A un largo tío El Zar de verdad Pero si estaba solísimo tío Ay carrillo tío El palo en serio El palo Última jugada De la primera parte al palo Sí Muy bien Maravilloso Noto el juego lentísimo En serio Es el primer partido del juego Desde la última actualización Están en puesto 1.07 Y noto el juego lentísimo Hemos tenido ocasiones Sí El Zar se ha ido solo una jugada Y se le ha dado el control largo Cuando tenía pase de la muerte Hemos tenido que estar de carrillo al palo Hemos tenido algún tiro que ha rebotado En un defensa En fin Estamos teniendo ocasiones Esas solo Y creo que podemos ganar el partido De la segunda parte Vamos Vamos El pase de la muerte Que parado hace el portero Por favor ¿Cómo salva eso? Vamos Carrillo Pueda la defensa Después el portero Por favor ¿Pero qué es esto? No me lo creo Otro tiro bloqueado Vamos Mira todos los que hay Para meterla Por favor Llega el gol En el 90 ¿Por qué tiene que llegar el gol En el 90? ¿Por qué tiene que llegar el gol En el 90? Con las ocasiones Que hemos tenido Con un palo Dos palos realmente Con dos palos Que hemos tirado Con el portero Sacándolas todas La defensa que ha bloqueado Tres Cuatro tiros Impresionantes Y tienen que llegar el gol Ahora En serio Pues nada Llega el gol ahora Por lo menos conseguimos la victoria Mejor es que llegue Ahora que no llegue Que también consigo Se acabó el partido Gracias Esports Bueno Gracias Bueno Vamos a dejarlo ahí Eso solo No ha llegado A un modo de partido Nosotros hemos tenido Muchísimas llegadas Hemos tirado a veces Al palo El portero Ha sacado A ocasiones increíbles No sé Un partido Bastante complicado Bueno Bastante complicado Entre comillas Es que no ha sido complicado El partido Ha sido complicado Marquear Ha sido complicado Marquear Ha sido casi imposible Marquear Y al final En el 90 Hemos conseguido ese gol Que nos ha dado Los tres puntos Tres puntos Bastante Importantes Pues nada Con esto Yo creo que lo vamos a dejar Acabamos el episodio En octava posición Como veis No estamos mal Vale No está Buena Pues no acabamos en octava Acabamos en novena Porque había algún equipo Que tenía partidos Al menos Pero bueno Novena posición No es mala Vale Segante se quiere ir Bueno ya veremos Si te vas o no Lo que está claro Es que Lo que está claro Es que acabamos en novena posición No acabamos demasiado mal Ya sabéis que aquí Si no me equivoco Suben cuatro equipos Vale Como veis ahí Sube los tres primeros Y después el cuarto Al séptimo Juegan playoff Vale Así que ahora mismo Estamos a dos A tres puntos Perdón De playoff Y estamos a cinco puntos Del ascenso directo Vale No estamos muy lejos Del ascenso Vale De los puestos de arriba Y nada Pues poco a poco Pues tendremos que ir mejorando el equipo Si el juego nos deja Y no nos bajan de valoración Y tendremos que ir Consiguiendo mejores resultados Y bueno pues Llegando a esos puestos de arriba Para conseguir el ascenso Al final de temporada Sabéis que si llegamos A 20 personas suscritas En el día de hoy O que si llegamos a 100 likes En este vídeo Tendréis episodio De Superliga Definitiva mañana Y si no Pues dentro de dos días Tendréis el siguiente Y nada más Espero que os haya gustado mucho este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau 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 Chau